Bueno, ha concluido el encuentro con el señor Ministro de Obras Públicas. Tuvimos asistencia de todas las federaciones del país, excepto Limón, porque la vía está bloqueada. Un encuentro interesante porque el país tiene las condiciones de dar un salto cualitativo y cuantitativo. Hemos vivido durante décadas un modelo nefasto en la gestión de los pavimentos, en la infraestructura vial, en el sentido que nos hemos dedicado solamente a arreglar, a atender lo que está despedazado. Un país desarrollado que tiene recursos, como el caso costarricense, que tenemos las calles más caras del mundo, hace lo contrario. Habilita toda la infraestructura vial para la cual ocupamos urgentemente las líneas de crédito de los bancos. Hemos tenido conversaciones con el Banco Nacional, con el Popular, queremos tenerla con el Banco Costa Rica. Arregla toda esa infraestructura y se dedica a darle mantenimiento a toda la red vial cantonal y nacional. De modo tal que en 10 años el país estaría invirtiendo solamente el 10% de los recursos que invierte actualmente. O sea, podríamos tener calles, vías nacionales, locales del primer nivel mundial. Pero bueno, a alguien se le ocurrió hacer un modelo distinto, un modelo más curativo y menos preventivo. Y ahora con el ministro, que además es un experto en gestión de pavimentos, tenemos el gran acuerdo. Las Organismos de Integración Nacional, Unión Nacional de Buenos Locales, la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes, la Confederación de Federaciones Municipales y los Consejos Municipales de Distrito, estamos unidos en una sola propuesta. Lo mismo vamos a hacer en Asamblea Legislativa. Los proyectos de ley hay que concertarlos con el Poder Ejecutivo toda vez que estamos en sesiones extraordinarias.